La derecha, la derecha, la derecha Conecta y distorsión En este mundo en conclusión Se escucha esa expresión Conecta y distorsión Conecta y distorsión En el pueblo de la nación Es que es otra vez tú Y voy a salir de esta manera Es que es otra vez tú No es la derecha No es la derecha No es esta misma Para decirlo Cortado No es la derecha No es esta misma Pero Fue una derecha Cortado Un viejo de la nación, es que es otra versión Por las calles de esta manera, es que es otra versión Por las calles de esta manera, es que es otra versión Por las calles de esta manera, es otra versión Por las calles de esta manera, es otra versión La ciudad Por las calles de esta manera Por las calles de esta manera, es otra versión A todas enfermaras Por las calles de esta manera, es otra versión Por las calles de esta manera, es otra versión Por las calles de esta manera, es otra versión Por las calles de esta manera, es otra versión Por las calles de esta manera, es otra versión Ya no me importa Por las calles de esta manera No me importa Por las calles de esta manera Por las calles de esta manera, es otra versión Por las calles de esta manera Por las calles de esta manera, es otra versión Por las calles de esta manera, es otra versión Por las calles de esta manera, es otra versión Por las calles de esta manera Por las calles de esta manera, es otra versión Por las calles de esta manera Por las calles de esta manera, es otra versión Por las calles de esta manera, es otra versión Por las calles de esta manera, es otra versión Por las calles de esta manera, es otra versión Por las calles de esta manera, es otra versión Por las calles de esta manera, es otra versión La restauración llega ¡Bacano! ¡Palmira! ¡Nueve! Hace tantos años asegurando la vida ¡Ritmo, ritmo! ¡Rockabilly! ¡Ritmo, ritmo! 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 Rimo, no zupi! En el extranjero, en el sol y mo' No te adorabas! En limo es tu Noate disfruta en esta escala conmigo En el extrem . El ritmo no para, si llego hasta el final, si llego hasta el final, este ritmo no va a parar. El ritmo que estás ya, el ritmo de libertad, el ritmo de libertad, si es terrible, no te quiero más allá. El ritmo de libertad, 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 el ritmo de libertad ¡Estoy llenando, bella! ¡En vivo, auto! ¡Gracias! 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 muchas gracias a todos los organizadores a luis oa es hacer ahora que me olvide de las bandas a roma empática máquina bus ya con esto nos vamos a despedir esta canción es de corte social y político se llamamos ya gobierno y 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 e y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Epa! ¡Qué chimba! La otra versión. ¡Qué chimba! ¡Brutal! Gracias, gracias. Se prepara Roma. Vamos a traer a Roma.